Música Bien, Semana Santa ya se está iniciando y precisamente quienes ya empiezan esta apertura para recibir a miles de turistas, nuestros hermanos de la Selva Central con el inicio de esta Semana Santa y con varias de la participación de distintas autoridades que han venido de Chupaca, de Tarma, de Concepción y de otros lugares como la Selva Central para invitar a todo el turismo para que vaya y pase una excelente Semana Santa. Música ICN se encuentra en la conferencia de prensa donde se viene desarrollando la invitación a todo el turismo para que venga y visite en esta Semana Santa. Pero bien, estoy cerca al lechón. Chequea esto, Lisbeth. Usted ya está lista ya para hacer degustar a los que vengan a comer este rico lechoncito de Chupaca. Y aprovechando las cámaras, invitarle para Semana Santa a todos los turistas para que puedan venir a Chupaca donde se les va a dar un lechoncito fresco, caliente y barato. Música Que vengan a Chupaca a visitar, degustar el lechón. También tienen lugares turísticos, Ñamipú, Canicruz. Hay muchos sitios donde puedes ir a visitar a Chupaca. Y empezando por el lechón. Música Música Reiteramos la invitación con los brazos abiertos. De parte de nuestro alcalde Luis Antonio Palomino Cerrón. Tarma los espera. Y este, bueno, con todos sus atractivos culturales, atractivos naturales y manifestaciones culturales. Música Se les está invitando a toda la población al maravilloso distrito de San Jerónimo de Tunán para disfrutar de la Semana Santa con todas sus tradiciones y costumbres. Joyas en oro y plata, ¿no? Son de calidad, son de alta exportación y también la iglesia histórica de San Jerónimo de Tunán. Aparte de eso, su danza de los abelinos que se van a realizar el tradicional shakteo, ¿no? Los invitamos a San Jerónimo y que degusten de sus grandes platos que tenemos. Gracias. Bienvenidos a San Jerónimo. Bien, y la provincia de Concepción también está preparando muchas actividades para esta Semana Santa. Precisamente estamos viendo el ceviche de alcachofa. Esta alcachofa también muy apatecible que estamos viendo. La provincia de Concepción está pues netamente viendo estas festividades de por Semana Santa de lo que es netamente el 25 de este mes estamos haciendo el Festival de la Alcachofa. Ese Festival de la Alcachofa vamos a tener netamente alcachofa, el cuy, los panes que ustedes están observando, como que también todo lo que produce la provincia de Concepción. Música Generalmente Concepción está albergando alrededor de 6.000 a 7.000 turistas que vienen por esta Semana Santa. Generalmente Concepción está también conocido por sus temas religiosos, en este caso la escenificación de la pasión y muerte de Jesucristo el día 25, donde alberga la mayor cantidad de visitantes, ya que también el mismo día se desarrolla lo que es el VI Festival de la Alcachofa, también lo que son el Festival de las Mazamorras y los Siete Chucos. Se invita a todo el Valle del Mantaro a visitar Concepción en esta Semana Santa, ya que tenemos muchas actividades y atractivos turísticos. Muchas gracias. En familia, Semana Santa es en Concepción. Gracias. 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 Gracias.